¿Cansa de buscar shaders y que ninguno sea compatible? ¿O quizás quieras darle una mejora a la apariencia de tu Minecraft? Pues prepárate porque hoy conoceremos mi top 10 de los nuevos y mejores shaders para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20 No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas Ya para dar inicio quiero mandarle un gran saludo a las siguientes personitas Si tu quieres un saludo comenta la palabra shader o tu favorito de este video Pero en fin sin más relleno empecemos con la review de estos grandiosos shaders Para iniciar este top tenemos al que se llama Zebra Shaders Los Zebra Shaders son un paquete de sombradores realista diseñado para ejecutarse en dispositivos móviles de baja altura con hermosos colores y comodidad a la vista Los sombradores zebras son adecuados para usarse mientras juegas en la supervivencia o de forma creativa Además con soporte para render dragon de las últimas versiones Tanto de día, de noche, atardecer o amanecer Con una iluminación bastante bien equilibrada Los zebras presentan una gran calidad Con características como mapeo de tonos colorido Compatible tanto para las versiones 1.20 O de igual forma en las versiones posteriores de la 1.18 Los zebras manteniendo gran calidad Al mismo tiempo que la mayoría de jugadores pueden disfrutar de este sombrador Si es que querías darle una nueva vibra a tu Minecraft sin duda este es perfecto Ya que igual forma instrumentando la saturación Para que pasemos de colores aburridos a unos colores más vivos Pasando al siguiente Tenemos al que se llama Newbie X Untitle Shader Los Newbie es un sombrador para Minecraft bedrock liviano y de estilo vanilla Que mejorará la estética predeterminada de Minecraft Una versión portada para el render dragon Y será compatible con Windows y Android para Minecraft 1.20 Con características impresionantes Una iluminación suave y natural personalizable con muchos detalles Además que las nubes serán suaves y se adaptarán a la lluvia Con cielo brillante aspecto natural que le asombró la estética vanila Agua tranquila y relajante Es liviana pero luce verdaderamente hermosa Además de una vista brumosa y azulada con acústicos suaves Una sutil animación de ondas naturales Que se aplica en las hierbas o las hojas o enredaderas Características que probablemente no encuentres en la mayoría de sombradores Pasando al siguiente Tenemos al que se llama HSD Shader Mejora los gráficos de tu Minecraft a una versión simple y realista Haz que tu estilo de Minecraft luzca más fresco y colorido Centrado en el rendimiento pero manteniendo la calidad Esto está hecho especialmente para la versión de Minecraft Bedrock Además compatible para la versión de render dragon Shaders que darán aspecto a una RTX Ya que contremos con reflejo en el agua Además de algunos bloques Además que igual forma contremos con minerales brillantes Para identificarlos rápidamente en zonas con muy poca luz Con falta de iluminación Además de contar con reflexión Manteniendo calidad y al mismo tiempo rendimiento Además de contar igual forma con movimiento en las hojas de los árboles Posiblemente sea el shader que estás buscando Pasando directo al siguiente Tenemos al que se llama Bird Legacy Shader Bird Legacy un nuevo sombrador para Minecraft Bedrock Un sombrador para versiones antiguas 1.18 Que se acaba de actualizar para la versión 1.20 render dragon Es un sombrador super liviano Hecho para teléfonos inteligentes de bajo costo Básicamente gama baja Este sombrador funcionará en la mayoría de teléfonos Que traerá iluminación ambiental Lluvia con fina niebla Y un típico cielo vanila Los sombradores Una herramienta increíble para mejorar la apariencia gráfica de Minecraft Cambia la forma en que representa y refleja la luz del entorno del juego Llevando la apariencia de Minecraft al siguiente nivel Como siguiente Te presentaré al que se llama Sunlight Graphic Shader Las cartas de luz solar son contraparte Las cartas de luz de luna Por contraparte a un paquete más vivo y colorido Dado que este paquete solo modifica las texturas No presenta ningún tipo de retraso Y lo mejor de todo es que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Compatible con Minecraft Bedrock Debería contar con una increíble iluminación Además de colores vivos Y movimiento en las hojas de los árboles Posiblemente tendremos el amanecer y atardecer Que de igual forma sería increíble Que a la mayoría de jugadores les puede interesar Para el siguiente puesto tenemos al clásico Bycubic Shader Los Bycubic Shader pretenden ser una apariencia hermosa Con tonos coloridos y algunas características Como acústica submarina, nubes 2D, golpe de agua, etc. Un sombrero increíble que se ve muy bien y no son pesados Además de unos hermosos cielos y una agua con gran iluminación Los creadores del Bycubic Shader lograron traer una nueva iluminación y sombras Para Minecraft Bedrock Lo que sin duda hace que el espacio sea circundante Y sea increíblemente hermoso Además espera el atardecer o el amanecer Para observar el hermoso reflejo de los rayos del sol Esto permite crear una atmósfera especial Y darle un nuevo significado al juego Además de características notables Que incluyen resaltar los hermosos cielos Con nubes realistas y apariencia animada Debido a estos cambios será más divertido Para los héroes caminar por la zona Y descubrir nuevas cosas Para este siguiente puesto Te presentaré a los Asphalt Revive Shader Prepárate para quedar deslumbrado por el increíble sombrador Este es un sombrador increíble Que no solo ofrece un rendimiento excelente Sino que transforma tu experiencia de Minecraft En un espectáculo visual impresionante Explora un mundo de magia Con sus características impresionantes Observa ahora como los cielos brillan con colores vivos Creando paisajes magníficos para tus aventuras Ahora puedes ver los atardeceres Que encienden el horizonte Con una deslumbrante variedad de tonalidades Esto no es todo Ya que el sombrador Adphile Hará un efecto encantador a las gotas de lluvia Ya que brillan con una textura brillante y húmeda Descubre un mundo de excelencia visual Incomparable con el sombrador Adphile Comienza un viaje donde cada pixel Está lleno de magia y maravillas Prepárate para una experiencia Que te cautivará y te hará querer más Además de sus increíbles características Este sombrador puede llegar a ser compatible Con la mayoría de dispositivos gama baja Por lo que ahora la mayoría puede disfrutar De una belleza visual Como siguiente puesto Tenemos al que se llama Trailer Graphics Pack Por fin ha llegado una nueva actualización Del Trailer Graphics Pero la pregunta es ¿Qué son los Trailer Graphics? ¿Alguna vez has querido jugar a Minecraft Pero con los gráficos que se muestran en sus trailers? No te preocupes Ya que acabas de encontrar El paquete perfecto Para cumplir tus deseos Como su nombre lo dice Este paquete Está basado en los gráficos De trailers de Minecraft Lo mejor de este paquete gráfico Es que no tiene ningún tipo De retraso de rendimiento Y es compatible Con todos los dispositivos De Minecraft Bedrock Este paquete gráfico Viene con texturas vanila La recomendación Es usar el paquete De texturas Bade Bones Para obtener una mayor similitud Con los avances Este modo intenta hacer Lo más similar posible A los gráficos De Trials and Tiles El paquete Estará agregando Ligeras mejoras Pero que sin duda Cambiará nuestro mundo Cambios que estarán aplicando Entre dimensiones Como es el End Overworld Y el final Para este siguiente puesto Te presentaré Al que se llama Rewaxton Shader Buscas sombrores De NCP geniales Para dispositivos Altos o bajos Pues déjame presentarte Al Shader Rewaxton HyperColor Ahora podrás ser mimado Por la belleza De colorar en el terreno Si quieres disfrutar De una aventura Realmente impresionante Te recomiendo Prestar atención Al Rewaxton Para Minecraft Lo que es único A cierta de esta mejora Es que ha logrado Un excelente resultado Con la actualización visual El paquete de sombras Mejora el cielo Y modifica los reflejos Solo tienes que utilizar Correctamente Todas las nuevas funciones E intentar conseguir Poco a poco Un buen resultado Todo ello Te permitirá disfrutar De un entorno De gran calidad Lo Rewaxton Shader Es uno de los sombradores Más atractivos Para NCP Que no es demasiado brillante Y brinda a los jugadores Una experiencia hermosa Que casi se siente Como en Java Una de mis características Favoritas Sería el agua realista Sin duda Algo que estaca Bastante A este sombrador Para este siguiente puesto Tenemos al Ya clásico YSR YSR de Shader Este es uno de los mejores Sombradores Que puedes encontrar Actualmente Para Minecraft Bedrock Uno de los sombradores Más subestimados Y más atractivos Este será un sombrador De NCP ultra realista Que también funcionará En la edición De Minecraft Windows 10 Esta igual forma Contará con una versión Optimizada El sombrador Contará con diferentes Características Como lo es El agua ondulante Reflejo el agua Reflejo el sol Reflejo el sol Y las nubes En el agua Y los bloques Iluminación realista Y entre muchas más Características Uno de los pocos Sombradores Que actualmente Tienen bastante calidad Todas las fuentes de luz En todos los escenarios Tendrá un brillo Un poco más alto Para el siguiente puesto Tenemos al Que se llama Mux Rose Shader Un shader especialmente Para la versión De Minecraft P Que sea increíblemente Hermoso Los principales cambios Se notan en las estructuras Del agua solar Las sombras parecen Más realistas Y por la noche Las estrellas titilan En el cielo Los Mux Rose Han optado por parecerse Un tanto A los tonos convencionales La versión de este sombrador No pretende introducir Modificaciones significativas En cuanto a la paleta De colores Principalmente Porque puede resultar Un tanto desalentador Sin embargo Es evidente Que se encuentra Muy lejos De la calidad Que ofrecen Otros sombradores Dentro de este sombrador Te electarás Con una amplia gama De ondulaciones De reflejo El agua Aunque lamentablemente No alcance La cumbre De exquisites Y la belleza Del vasto mundo De los shaders De Minecraft Bedrock El Mux Rose Sin duda Es uno de los mejores Lugares más hermosos Que se encuentra En Minecraft Bedrock La saturación de colores Es increíblemente intensa Lo que hace Que los bloques luminosos Sean visibles Desde una gran distancia Pasando con el siguiente Tenemos al que se llama Blue Graphics Este es un paquete Render Dragon Con el propósito De dar ambiente azulado Totalmente optimizado Para que no tengas Problemas de rendimiento Vamos a contar Con modificaciones De día y de noche De igual forma Contaremos con Neblina optimizadora Ya que estaría Principalmente Destinado Para los Gamma Baja Además de igual forma Contaremos con Modificaciones en la noche Teniendo ahora Una luna Y nubes realistas Por la noche Vamos a contar Con un ligero movimiento En las hojas De los árboles Y hierba Además que igual forma Tendremos modificaciones En el atardecer Y amanecer Cambiando totalmente La paleta de colores Haciendo que ahora Adores mucho más A los amaneceres O atardeceres De igual forma Contaremos con Modificaciones El agua Para que simplemente Sea más simple Y no tenga partículas Para que sea En su totalidad Transparente Pasando ahora Con el siguiente Sombrador Tenemos a los VRDSP Shader Este paquete Es algo curioso Este shader Le presta más Atención a la niebla Los parámetros De niebla Son diferentes Para cada bioma Vamos a contar Con una paleta De colores brillantes Además que tendremos Unas nubes Muy bonitas Y realistas De igual forma Esto aplica Para el sol Este shader Tiene colores Más cálidos Y brillantes Y en este shader Aumenta ligeramente La distancia De representación De la niebla No nos olvidemos Del agua Ya que este shader También extra Modificándola Ahora tendría Un ligero oleaje Y además Su textura Extra Cambiando Este sombrador Es diferente A todos los demás Haciéndolo muy especial Además tenemos Texturas de plantas Animadas Con animación De pixeles En el lugar De la animación Suave Como otros sombradores Y bueno Hemos llegado ya Hasta el final De este grandioso Video De shaders No olvides dejar Tu like Y suscripción Comentar Y compartir Para que este canal Pueda ser descubierto Por más personas Así que bien Yo soy Santiago Gamer 289 Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye